Porque el señor Sayayi, al que lanzamos, se ha declarado independiente. Y cuando se habla de corrupción de Bucarán, se hace el cojudo y se lava las manos en vez de defender al líder del partido. Por presidente, si votas por Arauz, vota por Arauz. Gracias por ver el video.